Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La famosa actriz Hannah Ercel, quien supuestamente tuvo una relación amorosa con el empresario Haken Savant, respondió a todas las acusaciones. Hubo desarrollos en el amor de Hannah Ercel y Keren Bursin, quienes se conocieron en la serie de televisión Selkal Kapmi y comenzaron a enamorarse. Aunque se afirmó que los dos estaban juntos nuevamente, la verdad resultó ser diferente. Reporteros de la revista Has hecho las paces con Keren Bursin. Respondiendo a las preguntas, Hannah Ercel dijo, No hay nadie en mi vida. Te diré si pasó, ya sabes, negó las afirmaciones amorosas. Se ha hecho un nuevo reclamo. Se afirmó que Hannah Ercel tenía una relación con el mujeriego de la alta sociedad Haken Savant. Se afirmó que la bella actriz Hannah Ercel había hecho las paces con su ex novia Keren Bursin hace un tiempo. Se afirmó que Ercel, quien negó las acusaciones, estaba enamorado de Haken Savant. Se afirmó que Hannah Ercel ahora se acercó al empresario Haken Savant en un lugar y fue a su casa. La famosa actriz Hannah Ercel respondió a las acusaciones de amor con Haken Savant. La declaración de Ercel incluía las palabras, Me despierto todas las mañanas con una noticia diferente, No hay nadie en mi vida. No me lleves a tu mundo de fantasía. Hannah Ercel expresó que estaba abrumada por estas afirmaciones. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.